¿Qué tal amigos y amigas de Nacho Gella Vázquez? Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal en el que vamos a intentar, como siempre, ayudaros a solucionar problemas de vuestro día a día como entrenadores. Ya os digo siempre que a través de redes sociales, de los comentarios en los vídeos o de mi correo nachogellabázquez.com me podéis proponer temas para los vídeos. En este caso vamos a responder a una cuestión que me planteó mi buen amigo, mi ayudante, mi asistente en mis equipos Jorge Felipe, que me comentó por qué no hacer un vídeo de cómo atacar la zona en categorías de formación. Normalmente, los que me seguís ya sabéis que no es que esté en contra de las zonas, pero sí que creo que desde los 8 o 9 años o 6 o 7 años que se empieza a jugar a básquet, hasta los 13 o 14 años los niños deben defender personal, individual, para aprender a defender cortes uno contra uno, a hacer ayudas, a hacer cintas, a hablar, ¿vale? Entonces, son muchos temas que creo que se deben enseñar a través de la defensa personal, pero que luego vamos a poder traspasar muy fácil a la defensa zonal, ¿vale? Pero esa es mi filosofía. Hay un vídeo en mi canal que os voy a dejar aquí arriba sobre este tema de las defensas en zona en categorías de formación y veréis cuál es mi idea, pero hoy se trata de ayudaros a todos los que os estéis encontrando con ese problema de que los otros equipos os hacen zona, de cómo poder atacar la zona con equipos en los que todavía pues no tenéis capacidad para jugar sistemas complicados, ¿vale? No tenéis jugadores con una capacidad de tiro extraordinaria y que no tenéis quizá, pues, los jugadores correctos, ¿no? Para atacar una zona, ¿no? No estáis preparados todavía. Entonces, bueno, vamos a verlo. Os he preparado aquí unas cuantas cosas. Vamos a ver si no se hace muy largo el vídeo y se entiende exactamente todo lo que queremos hacer. Mirad, os he puesto aquí varias cosas que son fundamentales para atacar una zona. Aunque suene a, como decimos en España, pero grullada y una cosa muy evidente, la mejor manera de atacar una zona cuando no tienes muchos recursos es correr contra ataque, ¿vale? Es intentar correr para que al otro equipo no le dé tiempo de organizar su defensa. Al estar en una zona no tienen muy claro a quién defienden y tal y es muy fácil que en contraataque podamos encontrar un espacio para encontrar una canasta fácil antes de que nos organicen la zona. La segunda es el uno contra uno. Como siempre os digo, en categorías de formación tenemos dos formas, bueno, en el baloncesto en general hay dos formas básicas de conseguir ventaja. Una es a través del uno contra uno y otra es a través del pase, cortes, movimientos y creación de espacios, ¿vale? Entonces, en categorías de mini, sobre todo, vemos muchos equipos que de lo que viven es del uno contra uno de sus jugadores más hábiles, que es normal, es normal, es un proceso, es mucho más fácil que el niño con balón saque ventaja en uno contra uno a conseguir que tu equipo de mini pase, corte, reemplace, invierta el balón, es mucho más difícil. Entonces, el uno contra uno será otra herramienta que intentaremos utilizar, aunque no será fácil. La tercera es, como os decía, el movimiento y la creación de espacios a través del pase del movimiento del balón y del movimiento de jugadores. Luego hablaremos un poquito de la introducción de los bloqueos para atacar una zona, que eso ya sería para mí, a partir de los finales 12, 13 años, ¿no? 13, 14 años, cuando empezamos a meter bloqueos, en mi opinión. Y al final, un poco los sistemas sencillos que se suelen utilizar contra zona, ¿vale? Os voy a dar dos pinceladitas, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Fijaros, aquí la primera pantalla que os he preparado es, pues, una cancha entera para que veáis, ¿no? El equipo gris es el equipo atacante ahora, que es el que nos va a defender, nosotros somos el equipo de color. Si ellos están atacando y este jugador, por ejemplo, tira, ¿vale? Este jugador está jugando aquí uno contra uno y tira. Bueno, aunque hagan un buen balance defensivo con los jugadores exteriores, si nosotros somos capaces de correr y poner rápido el balón en una situación de contraataque, en lo que va llegando este jugador y va llegando el nuestro también, si nosotros somos capaces, aquí tenemos una situación de tres contra dos, una ventaja, eso teniendo en cuenta que ya hayan llegado ellos con dos, pero siempre vamos a tener espacio para atacar. También os recomiendo mi vídeo de las ventajas del tres contra dos y el dos contra uno que tenéis también en el canal y que os dejo por aquí. Entonces, fijaros en esta situación, ¿no? Lo más fácil es correr. Ya sé que suena muy sencillo, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, si en el momento en que este jugador llega lo frenan bien y son capaces de hacernos una muy buena defensa aquí y este jugador es capaz de llegar aquí y este sale al balón y ya nos han frenado, pues hay que intentar llegar jugando, ¿no? Que este jugador llegue en un corte, intentar, si no arrastra defensa, pasarla aquí, si arrastra la defensa, pues tener una ventaja aquí, es decir, lo que llamamos llegar en transición o llegar jugando, cosa que en minibasket todavía es complicado, ¿vale? Pero es no parar de jugar, llegar y jugar tanto uno contra uno, como os decía, ¿no? Por ejemplo, en esta situación que todavía este jugador está llegando, quizá aquí, pues es verdad que el pase es muy bueno, pero en minibasket lo normal es que este jugador acabe intentando jugarse uno contra uno y si llega debajo del aro y atrae este defensor, pues tenemos varios jugadores en posición de meter canasta. Pero bueno, simplemente esta era la más fácil, el llegar jugando, ¿vale? Luego el uno contra uno, evidentemente contra una defensa en zona, normalmente no vamos a encontrar defensas, ves, así cerraditas, porque lo que buscan este tipo de entrenadores es proteger mucho la zona, que tengamos que tirar de fuera, nuestro porcentaje evidentemente al ser mini no va a ser muy alto y entonces pueden ganar los partidos. Bueno, si nos encontramos esta defensa ya armada, el uno contra uno va a ser difícil, ¿por qué? Porque es muy difícil ganar el uno contra uno y tener espacio, como veis es muy difícil. Si conseguimos que se abran y conseguimos espacios, pues bueno, se va a poder. Pero bueno, si tenemos jugadores muy hábiles, esto puede ser que aquí esté defendiendo este, este aquí, este jugador saque una ventaja de uno contra uno y llegue hasta aquí. Si atrae la defensa, podemos sacar el balón fuera y cuando la defensa se desagusta, volver a atacar. Sería el uno contra uno, pero ya os digo que esto es lo más difícil que nos vamos a encontrar, porque no hay espacio. Entonces, vamos a nuestro juego básico, podéis ver el vídeo de normas básicas de juego libre, en el que hablábamos de jugar todos en línea de tres, jugar abiertos, pasar, cortar, reemplazar, que haya cuatro metros entre jugadores, bueno, esto podéis ver el vídeo que también está colgado en el canal. Aquí vamos a ver una situación de ataque muy fácil, solo con pasar y cortar, con lo más básico, ¿vale? Con lo que yo introduzco en mis equipos a los diez añitos ya intento que mis equipos más o menos ya puedan jugar esto. Entonces, si me encuentro una zona, seguimos jugando igual, sin romper nuestra filosofía. Fijaros, este jugador va a pasar el balón aquí, con lo cual este defensor va a venir aquí seguro. Y ahora este jugador va a hacer un corte. Si en el corte no lo defiende nadie, ya podemos meter el balón aquí y es una situación cercana a canasta. Pero, bueno, lo que hacemos es que este jugador lo vamos a poner aquí abajo, fijando un defensor. Este jugador va a subir rápido a reemplazar, que pase corte y reemplazo, formamos el triángulo, ¿vale? Ya os digo, podéis ver el vídeo de estas normas básicas. Y cuando el balón está llegando aquí, este jugador también va a reemplazar, porque queremos dejar la esquina libre. Entonces, si esto lo hacemos rápido, cuando este balón está llegando aquí, si este jugador va saliendo, este jugador va a dudar si tiene que llegar aquí o aquí. A este no le da, está aquí. Entonces, cuando damos el balón, este jugador va a llegar tarde. Entonces, aquí podemos aprovechar este espacio para jugar este uno contra uno. Intentar, hemos creado un espacio a través del pase y corte para intentar atacar la zona por ahí y llegar a una posición cercana de canasta y tener un buen tiro. Si este jugador le llega al balón y el 3 este sale aquí rápido, si este jugador se abre, tenemos un pase dentro o si se abre, un pase aquí. Y estamos ya desajustando la defensa, porque si este no llega, va a tener que salir este. Y entonces aquí tenemos espacio para hacer cortes y ocupar los espacios. Pero ya veis, con un simple pase, corte y reemplazo en el lado débil. Si queréis, lo hacemos otra vez, pero yo creo que ya quedó claro. Podéis ver el vídeo las veces que queráis. Pero bueno, fijaros, con algo tan sencillo como... Además, no van a presionar el pase, con lo cual va a ser fácil. Pase aquí. Este jugador saldrá un poquito, un poquito. Este jugador corta, fija la defensa aquí. Y cuando este sube a reemplazar aquí arriba y le llega el balón, si no viene nadie, tiene el uno contra uno. Si viene este jugador, este jugador llega aquí y fijaros el espacio que tiene, le damos el balón. Y si este jugador sube con él, pues este jugador se abre a su zona de... Y aquí tenemos un espacio muy grande para que este jugador ataque. ¿Qué va a pasar? Que normalmente no van a salir mucho, se van a quedar cerrados. Y nos va a costar mucho llegar debajo del aro. Pero es la manera más sencilla con simplemente pasar, cortar y reemplazar. ¿Vale? Que es lo más básico de nuestro juego libre. ¿Vale? Entonces, no cambiéis mucho vuestra filosofía. No os preocupéis tanto con pasar, cortar, reemplazar. Lo vamos a hacer. Luego, ¿que estaremos obligados a tirar más de fuera? Pues seguramente. Pero también es parte del proceso de formación de nuestros jugadores. Entonces, si están muy cerrados, a lo mejor hay que explicarles que en vez de tirar de allí, pues a lo mejor paso, corto, este reemplaza aquí. Y si este jugador viene un poquito aquí, cuando este jugador sube y recibe, pues a lo mejor puede llegar a tirar desde aquí. ¿Vale? Y si este jugador sale, este jugador se puede abrir aquí. Y entonces tenemos un tirito, perdón, un tirito cercano. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, pues yo creo que con eso es pasar, cortar y reemplazar. Es lo más básico. O sea, no tiene mucho misterio, la verdad. ¿Queda claro? Bien. Cuando ya empezamos a usar bloqueos... Ah, bueno, perdón. Voy a explicar otra cosa. Fijaros. Diréis, hombre, pero... ¿Y jugar con postes? Bien. Si estamos jugando nosotros, nuestro juego se basa ahora mismo en el libre, en las cinco posiciones exteriores. Y no usamos pivots, postes. Lo que podemos hacer es que cuando el jugador corta, por ejemplo, pasa aquí, corta. Y obligarle a que después del corte se postee ahí, que pare un momento. Da igual que sea el uno, nuestro armador, un grande, da igual. O sea, el jugador... El tema es meter aquí un jugador que obligue a la defensa a fijarse. Y ahora, cuando este reemplaza... ¿Vale? Fijaros que lo que estamos creando es aquí una sobrecarga, que se llama, ¿no? Estamos creando casi una caja. Entonces, si el balón llega a la esquina, estamos obligando a la defensa a que este jugador salga. A que este jugador venga aquí, porque si no, tenemos un balón fácil dentro. Este jugador va a salir un poquito aquí. Este jugador va a subir. Y si ahora movemos rápido el balón... ¿Vale? Aquí, fijaros otra vez, que si sale a defender este, tenemos mucho espacio, casi un aclarado, para jugar el uno contra uno. ¿Entendido? Y en situaciones más avanzadas, yo, por ejemplo, con mi equipo, lo que hago es que eso. Que cuando fijamos este defensor y le vamos a jugar el uno contra uno, este sale a la esquina. Y así, cuando estamos jugando el uno contra uno, si este sale, el espacio para el uno contra uno es mucho más grande. ¿Vale? Y si este no sale, pues tenemos un balón cómodo a la esquina. ¿Vale? Es una forma de atacar. Ya os digo, de la forma más sencilla, con minis, sin salirnos de nuestro juego normal de pasar y cortar y moverse. ¿Vale? Lo que hay que convencer a los jugadores es de que se abran. Pasen, corten, se muevan. Y que no se olviden, porque esto pasa a veces, de que jueguen uno contra uno. Puede ser que cuando el balón está aquí y le llega a este jugador, es hábil en uno contra uno. Y entonces dice, así, pues ahora te juego uno contra uno a ti, pam, y me meto aquí. Y cuando traigo este defensor, tengo este jugador aquí y puedo dar un balón aquí o lo puedo dar a la esquina. ¿Vale? Pero es generar a través del movimiento. Pero no os volváis muy locos que con pasar, cortar y reemplazar sirve. Todo dependerá de si ellos se abren a defender o simplemente juegan a dejarnos tirar. Si nos juegan a dejarnos tirar, pues vamos a tener que tirar, mover el balón muy rápido e intentar aprovechar nuestro uno contra uno. Pero lo mejor, contraataque, ya lo hemos dicho. ¿Vale? Como os decía, vamos a trabajar, por ejemplo, cuando introducimos los bloqueos. ¿Cómo lo hago yo? Cuando ya tengo un equipo infantil de 13 añitos, que ya empiezo a jugar bloqueos indirectos, cortinas y tal. Lo que utilizo es más o menos lo mismo, fijaros, por ejemplo, que cuando este balón va aquí y este jugador corta y se fija aquí, llevamos el balón a la esquina. Entonces, este jugador va a salir, este jugador va a venir a defender este poste bajo, este jugador va a estar aquí y este jugador va a estar aquí. ¿Por qué? Porque este ha subido. ¿Vale? Para obligar a este jugador a dudar, ¿vale? Muchas veces en equipos de niños se va a quedar abajo. Entonces, vamos a tener todo este espacio incluso para hacer este corte. ¿Bien? Ahora, desde esta situación, cuando ya tengo bloqueos, lo que hago es que cuando el balón está llegando aquí, este jugador va a venir a bloquear al 4, este, y cuando el balón está volando aquí, ¿vale? Este jugador va a cortar por la línea de fondo y vamos a meter este balón rápido aquí. Cuando el balón entra aquí y este está saliendo, ¿qué va a pasar? Que este no va a saber si ir a la esquina y entonces tenemos aquí este para que entre rápido en lo que este recupera. Vamos a tener uno contra uno fuerte o si este llega aquí, las dudas se las vamos a crear a este que normalmente se va a equivocar y va a querer salir aquí. Y si sale aquí, tenemos lo que os decía antes, la opción de uno contra uno, pero fijaros ahora qué ventaja tenemos aquí. Después de este bloqueo, este jugador viene aquí y tenemos este pase dentro, ¿vale? Eso es algo que cuando yo empiezo a jugar bloqueos utilizo, ¿vale? Y otra forma de utilizar los bloqueos sería, por ejemplo, esta, ¿no? Que es la más clásica y sería, bien, bloquear al jugador. Vamos a poner, por ejemplo, este jugador con balón. Da igual, ¿eh? Este jugador mete el balón aquí, ¿vale? Y viene a bloquear a este. Y entonces, este jugador con balón va a intentar meterse por el medio aprovechando este bloqueo y cuando este jugador venga, le damos el balón a este que va a tener todo este espacio para rápido el uno contra uno. Y si sale este, este jugador puede cortar aquí y tenemos un balón cercano a canasta para meter una canasta. Ese bloqueo se puede emplear con el jugador, digamos, interior o con el jugador más exterior. Puedo pasar aquí, ¿vale? Puedo bloquear aquí para que este jugador suba, reciba, ataque y cuando este se cierre, tenemos a este jugador con un uno contra uno franco aquí. Si ataca y sube este, volvemos a tener el balón en la esquina claramente, ¿vale? Bien, es una forma de hacerlo. La otra, como os decía, es bloquear aquí, ¿vale? Vamos a poner el balón aquí. Y ahora bloqueamos aquí, ¿vale? Entonces, este jugador puede venir, damos el balón y este jugador ataca aquí para buscar la misma situación. Este está fijado, este tendrá que decidir si viene aquí o aquí. Si sale a la esquina, lo normal es que no salga el de abajo, pero para cuando sale, nosotros ya estamos aquí teniendo una situación de un tiro más cómodo que un triple, más cercano al aro, ¿vale? Situaciones básicas, ¿vale? Y ahora, pues comentaros eso. Yo que sé, cuando yo empecé a jugar y en caretes ya con 14 años empezamos a jugar sistemas, nosotros jugábamos un carretón, que es un sistema contra zona muy clásico en el que vamos a colocar a nuestro mejor tirador en la esquina. Vamos a jugar, si es una zona par, vamos a colocar tres jugadores por arriba. Y vamos a jugar así, ¿vale? Entonces, aquí, nuestro tirador está aquí, ¿lo veis? Entonces, lo que vamos a crear es aquí una sobrecarga aquí. Entonces, vamos a meter uno al poste bajo, este va a venir aquí y vamos a crear esta jugada, esto, ¿vale? Lo podemos jugar así, hay muchas maneras de hacerlo, ¿eh? Pero la cuestión es que nuestro tirador va a ir de aquí para allá, ¿sí? Esto, por ejemplo, se puede jugar de la siguiente manera, contra zona, si, da igual, si es una, vamos a poner que es una zona impar, si es una zona impar como esta, ¿vale? Lo podemos poner, es uno aquí bloqueando y otro aquí bloqueando y nuestro tirador, ¿vale? Vamos a colocarnos más así, ¿vale? Así, nuestro tirador en la esquina, cuando el balón llega a la esquina, este no puede salir, pero si sale, este va a tener que venir aquí y entonces podemos atacar aquí el poste alto fácil, ¿vale? Es una forma de hacerlo, pero la idea es que cuando nuestro tirador devuelve el balón, en lo que llevamos el balón aquí, este jugador va a bloquear aquí y este jugador va a bloquear aquí. Y entonces van a tener problemas para salir. Este jugador muchas veces querrá parar el balón aquí y no llegarán a la esquina con nuestro tirador o si este se va, en lo que este recupera, tendremos oportunidad de jugar uno contra uno. Acordaros que estamos jugando mini básquet o hasta 13 años o 14, entonces las zonas todavía no están muy bien armadas y entonces esas rotaciones de cinto, recupero y voy al mío, todavía no se dan bien. Entonces se cometen errores, por eso estoy explicando cosas tan sencillas, ¿vale? Pero bueno, básicamente un carretón sería eso, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, en una zona impar, sería con los dos postes abajo poniendo bloqueos por el fondo para nuestro tirador y una vez que recibe que el jugador del lado contrario, que acaba de bloquear aquí, pueda ganar el centro de la zona. Bien, esto de usar los postes también se puede hacer en juego libre, o sea, ¿vale? En mini básquet, con nuestro juego libre de mini básquet, es decir, aquí vamos a volver a la zona más normal, que es la que nos suelen hacer, una, dos, tres, cerradita. Nosotros lo que podemos hacer es colocar un poste bajo o simplemente que el jugador que corta poste para hacer de poste, ¿vale? Y volvemos a crear la superioridad aquí. Lo podemos colocar en poste alto para obligar o a este a subir y entonces en este caso cuando tenemos uno contra uno, este está muy arriba y entonces tenemos espacio para llegar, ¿vale? Es una forma de hacerlo, ¿vale? Que también funciona muy bien. Y ya si queréis rizar el rizo, pues bueno, poniendo un poste bajo y un poste alto, ¿vale? Podemos jugar esta situación, pero bueno, os digo, ¿eh? Pasamos, invertimos, nuestro alero cambia de lado y aquí podríamos jugar en X, que es que este baja poste bajo y este sube para crear una, claro, este jugador está aquí, entonces aquí tenemos este espacio, ¿no? También que podemos meter el balón aquí y después este jugador va a tener la ventaja de recibir aquí, ¿vale? Bueno, pues eso, es juego libre, es juego libre, o sea, es pasar y cortar y ocupar los espacios, ¿vale? O sea, pasaríamos a jugar en vez de con cinco veces exteriores con las tres también interiores o cuatro interiores, ¿vale? Y yo creo que con esto, más que suficiente. Sé que algún entorno... Bien, pues eso es todo. Son las maneras en las que yo lo hago. No digo que sean las mejores, seguro que hay más y mejores incluso, pero bueno, pues es lo que yo hago. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, como siempre, por favor, suscribiros al canal, compartir los vídeos para que más gente los pueda ver, que viene bien. Y ya sabéis, si tenéis sugerencias, dejadme un comentario y haremos los vídeos que vosotros queráis, ¿vale? Así que muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos.